Muy bien, luego vamos a estar con Pablo Francia, porque definitivamente Omar, hay mucha información desde este punto de la ciudad, desde la prefectura, donde permanece Andrés Hurtado. Bueno, Julio Rodríguez dejó de ser el abogado de Andrés Hurtado cuando se enteró que él estaba en la clínica, fue sorpresa para él, y ahora Elio Riera asume la defensa de ese controvertido presentador de televisión, ¿no? Que ha arremesido no solamente el sector farandulero, sino de funcionarios, de congresistas, de fiscales, de jueces, en fin. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pablo Francia. Pablo. Así es, compañeros, reiteramos la información, nos encontramos en los exteriores de la prefectura de Lima, donde ya es el quinto día de detención preliminar de Andrés Hurtado, de estos siete días que se le ha dictaminado, y ya con información, digamos, de último minuto respecto a su caso, ¿no? Y es que ya el juez Juan Carlos Checli, el juez supremo, ya autorizó el allanamiento, como bien comentaban, de las viviendas tanto de Andrés Hurtado como de Javier Miuley, y también como de la fiscal Elizabeth Peralta. En este caso, según la información que se sabe, en el caso de Andrés Hurtado, tendría un inmueble en el distrito de Miraflores, Javier Miuley, dos domicilios también, y la fiscal Peralta tendría tres domicilios en los cuales estarían ingresando las autoridades para realizar este allanamiento. Es la última información que se sabe respecto al caso de Andrés Hurtado. Y también resulta importante mencionar que durante las últimas horas, también la fiscal, precisamente, Luz Elizabeth Peralta Santur, se ha presentado también para rendir sus declaraciones. Y según lo que informa ya el Ministerio Público, también a través de redes sociales, ha sido, ha prestado declaración el fiscal provincial Juan José Castillo Nieto, en lo cual la fiscal Peralta ha decidido guardar silencio. No ha respondido ni una pregunta respecto a este caso que envuelve tanto a Andrés Hurtado por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Es la información que está circulando en estos momentos en redes sociales, compañeros.